¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, como yo ya les dije en el resumen, el joven francés Pierre Gasly consigue el primer triunfo de un piloto francés en la Fórmula 1 desde el año 1996. Bueno, como sabemos, el joven competidor francés rompió además una racha negativa de la escudería Alfa Tauri Honda. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, no es para nada un secreto si se dice que la carrera de hoy del reciente Gran Premio Italia fue totalmente inesperada. Y gracias a ello, el competidor francés Pierre Gasly consiguió batir dos récords negativos, tanto para su propia nación, obviamente Francia, como para su actual conjunto, el cual es la escudería Alfa Tauri. Y bueno, después de la sorprendente victoria de hoy día por parte del competidor francés en el Autódromo Nacional Edi Monza, el piloto del equipo Alfa Tauri se convirtió en el piloto francés número 13 en conseguir una victoria en el Gran Circo, un hito que no se lograba desde hace ya 24 años, es decir, hace casi 30 años, rompiendo así la peor racha de Francia en la historia de la Fórmula 1 a nivel de pilotos. Pues bueno, si viajamos hacia atrás, hay que ir hasta el Gran Premio Mónaco del año 1996, una carrera cuyo ganador fue el francés, como yo ya dije en el resumen, Olivier Panis, al volante de un Liger Muggen Honda, la única victoria de este corredor que estuvo pilotando durante 11 temporadas en la máxima competición mundial del automovilismo y que hasta este momento había sido la última victoria francesa del Gran Circo. Bueno, por otro lado, este inesperado triunfo del francés Pierre Gasly mete todavía más presión al tailandés Alex Salmon, que no pudo pasar de la quinta posición en este Gran Premio Italia, ya que el piloto galo continúa llamando a la puerta del equipo Red Bull y su regreso a la escudería cuyo cuartel central se encuentra en Milton Keynes de la bebida energizante no sería nada escabellada. Bueno, pese a que el conjunto italiano cuyo cuartel central se encuentra en la ciudad de Fansa, llegó a la Fórmula 1 en el año 2006, consiguió su primera victoria en la máxima competición mundial del automovilismo en la temporada 2008 de la mano del alemán Sebastián Fetel cuando el equipo tenía la denominación Toro Rosso. Curiosamente fue en el mismo circuito, precisamente Monza, que esta primera victoria de Pierre Gasly de hoy en día. De hoy día, quiero decir. Bueno, gracias a esta primera posición del competidor galo, en su día de hoy, Alfa Tauri ha puesto fin a una sequía de 12 campeonatos sin ganar en la Fórmula 1, obviamente su peor racha desde que ingresó al Gran Circo. Bueno, en definitiva, un día de récords para este corredor francés, Pierre Gasly, que hoy día debe ser el piloto más contento de la parrilla, sin ninguna duda. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.